Despertar con la luz de la mañana y renovar otro día más la fuerza para amar en tiempos revueltos. Descubrir sin perderlo así lo frágil que es vivir decidiendo a cada paso por venir de futuro incierto. No es sencillo avanzar olvidando lo vivido cuando tanto se ha dado por perdido y el camino es volver a comenzar. Le canto al viento por todo el que venció su desaliento y le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar para empezar. Decidí avanzar en el camino sin dejar que el pasado ni el destino puedan ver destruir una vida honesta. Revolver alegrías y lamentos y entender que es verdad que solo el tiempo nos dará todas las respuestas. No es sencillo avanzar olvidando lo vivido cuando tanto se ha dado por perdido y el camino es volver a comenzar. Le canto al viento por todo el que venció su desaliento. Le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar para empezar. Le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar para empezar. Le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar para empezar. Le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar para empezar.